Después de toda la situación que se armó, ¿no? Tal cual, el clima no es el mejor. Está viajando el presidente ahora. Se va a reunir el viernes con el presidente Macron. Hoy, además de estos problemas futbolísticos y el telón de fondo... Los otros antecedentes. La rivalidad, los otros antecedentes, la silbatina al himno nacional en la mañana de hoy, entre otras cosas, los agravios de algunos cánticos que realmente dejaron mal parada la selección más importante del fútbol del mundo y que mereció un pedido de disculpas posterior. Bueno, todo esto es el telón de fondo, más las conocidas diferencias políticas, ideológicas y económicas de Javier Milley y Emmanuel Macron, quienes se van a reunir el próximo viernes. Pero que igual hay cierta afinidad, ¿no? Porque es cierto, Macron es más socialista, pero se dice que han tenido puntos de coincidencia los dos presidentes o los dos jefes de Estado. Sí, sí, exactamente. Hay coincidencias y por lo menos diplomáticamente está todo intacto, aparentemente, porque el próximo viernes Macron le va a dar a Javier Milley una bilateral, una reunión entre ambos, que le va a dar a muy pocos mandatarios. Se estima que en el acto en el que van a participar los jefes de Estado va a haber más de 150 del mundo. Es una cantidad enorme de mandatarios o de representantes diplomáticos. Y en ese ámbito, Macron, que está un poco en retirada porque acaba de perder las elecciones, que sigue siendo un líder mundial muy importante, va a conversar con Javier Milley una agenda, dicen, muy amplia. Una de las más extensas de estos 12 viajes al exterior que ha tenido Javier Milley en lo que va de su gestión como presidente. Anotemos. Está la problemática del Mercosur con la Unión Europea. Ese acuerdo de libre comercio está frenado por la resistencia de Francia. De hace cinco años, ¿te acordás? Era canciller Jorge Forí. El final de la gestión de Mauricio Macri. Un acuerdo, aparte, buscado durante dos décadas y que todavía no logra ponerse en funcionamiento. Sumemos. Argentina necesita el apoyo francés, que es muy importante, gravitante en organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Club de París, con quien tiene deudas y quiere reprogramar. Además, Argentina quiere ingresar en organismos internacionales de primera línea como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, o la OTAM, la Organización del Atlántico Norte, la fuerza bélica del mundo, como un socio cercano, un país miembro, pero no de la comisión directiva, de los primeros. De la misma manera que está Colombia, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Pero además, la Argentina está buscando apoyo explícito en la mesa de discusión de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, en donde se debe ver qué pasa con los 44 mil millones de dólares que le debe Argentina como principal deudor al fondo. En eso, mi ley, rezándole Rosarios a que gane Trump. Por ejemplo. Como es en Estados Unidos. No solo por refinanciar esa deuda, además quiere pedir una plata extra para poder salir del cepo e ir hacia la pretendida dolarización. Y van a hablar con Francia específicamente estas famosas sociedades anónimas deportivas, las SAD, para convertir a los clubes de fútbol en Argentina en sociedades con participación privada. Allí Francia es referencia mundial. Recordaremos el PSG, es el más conocido porque es donde jugó Messi. Sí. Y está en manos de un fondo catarí, por caso. Bueno, la agenda es muy amplia. Y es importante esta reunión bilateral con Emmanuel Macron, que será la parte fundamental de este viaje, pero además participará de los actos de los Juegos Olímpicos en un viaje fugaz. Decidimos para cerrar que el próximo domingo ya estará de vuelta en Argentina porque el presidente ha prometido estar en el acto de la Rural en Buenos Aires, donde se está realizando esta exposición rural, en donde lo espera el campo, con posibles anuncios que tengan que ver con las retenciones y baja de impuestos. Pero para eso lo van a esperar a mi ley. Gracias, Pablo. Veintiuna, diez minutos. Mañana es el día de nuestro santo patrono Santiago. Exactamente. Donde dice que si trabajamos... Tiembla. Tiembla. No ha pasado. Nosotros vamos a venir a trabajar, así que... Estás en el 7. Estás en el 7.